Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que es positivo, ¿no?, por parte de la federación que hagan este tipo de convocatorias. Obviamente van por todo el país mirando a los jugadores de la categoría 2008. Y, bueno, ellos tendrán su propia impresión, ellos sabrán qué es lo que están buscando, si realmente es un compromiso venir o realmente están buscando jugadores. Aquí hay jugadores en esa categoría que tienen mucho talento y pienso que se van a llevar una grata impresión de todos los chicos que van a ir acá en los diferentes equipos. ¿Y en cuanto a Tunetole, qué podemos hablar de este proyecto? Tunetole, pues obviamente era Sport Junior anteriormente, ahora Tunetole, porque la empresa que nos patrocina es Café Tunetole, también RAF y Zora. Es un proceso que inició José Luis con esta categoría, que es una categoría que juega muy bien. Los chicos vienen con José, venían hace muchos años, 5 o 6 años. Y ahora pues estamos terminando de crecer con ellos, de empezar a darle partidos internacionales. Ellos ahora viajan a Perú el 8 de octubre, se van 11 días a Perú a jugar con Alianza Lima, con Sporting Cristal, con la San Martín, con Cantolao, que son jugadores de su categoría, pero de equipos profesionales. Y posteriormente seguiremos el mismo trabajo para ya el otro año, hacer un Sub-15 que es 2008 nomás. Y los vamos a llevar a un torneo en Europa también.